Corre, corre, no me pegues, mi foto corre, auxilio, auxilio, por favor, esta mujer está abarrata y me está pegando, me está pegando. Quiero un macho pichu de mierda, quieres una p*** macho pichu, no me gusta mi amiga. Escucha, mira, mira esto, ¿eh? En incidia, tus antepasados comen arroz. Ah, sí, y yo también como arroz. Claro que comes arroz, me encanta, me encanta. Pero si tú eres Luisa, pero si tú quieres ser una española, si tú eres una p***, yo tengo los ojos azules, tú eres una basura. Mira mis ojos, mira mis ojos, si tú eres una basura. Estás guapísima, pero no te vas a hacer nada. Yo no te he tocado, yo me he defendido, le estabas pegando a mi guacho y me pegaste a mí con el bolso. Me grabó aquí. Yo voy a seguir, yo voy a seguir ahí. Hola Carlos, mi nombre es Adriana y este fin de semana fui víctima de un ataque de odio, un ataque violento. Corre, corre. No me pagues, ni patapuras. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Esta mujer está abarraza y me está pegando. Dos personas ebrias chocaron conmigo de forma frontal con su coche, con su carro. Y al bajarse lo que más les ha molestado es el hecho de que yo fuera latina. Eres india, eres india, tus antepasados comen arroz, pero si tú eres muy seda, pero si tú quieres ser una española, si tú eres una c***, yo tengo los ojos a tu, eres una basura. Mira mis ojos. Ellas me tiraron al suelo, me golpearon, me patearon, me mordieron. Afortunadamente, Adrián estuvo ahí para defenderme y a costa de que él también se llevara golpes. Estas personas, aunque el alcohol magnifique lo que llevan dentro, son personas que en la mirada, en sus acciones, en su gerencia, se nota que están llenas de odio. Y eso afecta a la sociedad, afecta a otras personas y creo que por eso es importante decir lo que está sucediendo y evitar y luchar porque esto siga sucediendo. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.